Tania Ramírez que ha dado polémicas declaraciones en medio de lo que fue el debate ayer en la sesión del pleno donde se interpelaron a ministros, se vieron proyectos importantes como el que prohibía a sentenciados poder postular a cargos públicos y en medio de todo esto, esto fue lo que dijo la policista Tania Ramírez. La ministra que tuvimos en su momento, Premier, que terminó incendiando a muchas empresas mineras y que hoy estamos, la verdad, no sé si utilizar el término, jodidos económicamente, señor presidente. Por la culpa de esos pésimos ministros que se tuvieron en su momento. Congresista Ramírez, le voy a pedir por favor que retire esa palabra. Retiro la palabra jodido, señor presidente, porque económicamente estamos... Tal como dice el banner, no nivel la investidura parlamentaria por los suelos, realmente. Qué lamentable ver este tipo de argumentos en el Congreso de la República donde se deberían debatir leyes con fundamentos claros y no como lo que hace la congresista Tania Paredes. Ramírez. Y que puede ser senadora, por si acaso. Incluso en el año 2016.